Así se habrían entregado los 4 mil millones de dólares a Iván Ame y Andrés Calle, Sneide Pinilla reveló escandalosos detalles. El ex subdirector de manejo de desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRT, contó cuáles fueron las rutas para, al parecer, darle los 3 mil millones de dólares al expresidente del Senado, y mil millones de dólares más al estitular de la Cámara de Representantes. En la víspera de la audiencia de imputación de cargos contra Sneide Pinilla, ex subdirector del manejo de desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRT, se conoció información sobre la ruta que el exfuncionario habría recorrido para entregar, al parecer, cerca de 4 mil millones de dólares de pesos a los expresidentes de Senado y Cámara, Iván Ame y Andrés Calle. Un informe periodístico de Noticias Caracol reveló en la noche del miércoles 24 de julio detalles de la forma en que Pinilla, por instrucción de su exjefe, el exdirector de la UNGRU Olmedo López, habría coordinado la entrega de hechos recursos del Estado a los dos congresistas, a cambio de su supuesta colaboración para tramitar las reformas del Gobierno Nacional en el Legislativo. En tres días, primero a NAME, y posteriormente a Calle, el exfuncionario de la entidad habría cumplido con la tarea encomendada por su superior, con la ayuda de la exconsejera para la Región Sandra Ortiz, que para tal fin habría apartado una de las suites de un reconocido hotel de Bogotá, desde donde se gestó toda la operación para, al parecer, llevar el dinero a cada uno de los congresistas. El presunto plan para repartir jugosas coimas a los expresidentes de Senado y Cámara. El citado reporte periodístico menciona como el 26 de septiembre de 2023, casi un mes antes de que se efectuarán las elecciones regionales, Pinilla habría recibido la orden de López, desde Río Hacha, La Guajira, de entregar las jugosas coimas a los entonces presidentes del Senado y la Cámara, aprovechándose de la declaratoria de la emergencia económica, social y ecológica en el departamento. Y ante las dudas del exfuncionario de donde saldrían estos recursos, el exdirector le recordó que el origen de los mismos serían los 700 mil millones de dólares que previamente habría direccionado el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, de los cuales 100 mil millones de dólares debían destinarse en la compra de carrotanques para el suministro de agua en La Guajira. Para esta labor, recibieron ayuda, según dijo Pinilla, de Pedro Rodríguez, asesor jurídico de López, y Luis Carlos Barreto, subdirector de conocimiento, que adelantó las mesas técnicas para la crisis producto del fenómeno del niño. El cargo ocupado por el exfuncionario facilitó la labor de empezar a gestionar los dineros para los propósitos mencionados, pues era el responsable de las emergencias. El primero en haber recibido aparentemente el monto prometido habría sido NAME, en una tarea que inició el 11 de octubre de 2023 y solo finalizó dos días después, el 13 de octubre. La misma se hizo en dos entregas, en cada una por 1.500 millones de dólares y con sigilo para no levantar mayor sospecha, escondiéndose, de hecho, de las cámaras de seguridad en donde se empezó a adelantar el plan trazado. Así habría recibido Iván NAME los 3.000 millones de dólares de la UMA. Pinilla, de acuerdo con la confesión ante la Fiscalía, tuvo en la noche del 11 de octubre los primeros 1.500 millones de dólares de los 3 dólares. 0.000 millones que dijo le fueron entregados a NAME. Al día siguiente, el 12 de octubre, tanto Olmedo López como Zney de Pinilla se dirigieron al Hotel Tequendama Suites, ubicado en el Centro Internacional, que fue el sitio fijado por Sandra Ortiz para proceder con el encargo. Habría sido tal el nivel de detalle de las declaraciones de Pinilla, que indicó que 3 y 30 de la tarde de ese día llegaron al mencionado hospedaje. Allí, entraron de acuerdo con su relato por el parqueadero, y subieron escaleras hacia el hall, llevando consigo una maleta de color negro en donde habría fajos con billetes de 100.000 dólares, y posteriormente, remarcó el exfuncionario, fueron dirigidos a la habitación 2312, vía ascensor. En el reporte de Noticias Caracol se mostraron imágenes de la suite en la que se habría orquestado el hecho, en la que se pudo apreciar cómo contaba con comedor, una poltrona, sofás de colores y un escritorio para labores de oficina. En lo que respecta a la cama, la misma es tipo aquí, en tanto que la vista daba a la calle 13. A su arribo, Pinilla contó que dejó la maleta en dicha cama y se retiró el cuarto. Por su parte, López y Ortiz se habrían quedado para contar todo el dinero y cerciorarse que el exfuncionario había dejado la cantidad acordada, que salió del megacontrato por dólar 46.8 mil millones para la compra de los primeros 40 vehículos para atender la emergencia. Luego de asegurarse de que todo estaba en orden, López le pidió a Pinilla entregar los 1.500 millones de dólares restantes, que eran para NAME según dijo. Ese mismo día, el 12 de octubre, el delator expresó que acompañó a Ortiz hacia la residencia de NAME, el apartamento 802 de la unidad residencial Basel 1, ubicada cerca al Centro Comercial Unicentro. Para tal fin, bajaron por los ascensores de servicio, luego al sótano y una de las camionetas Toyota Prado de seguridad los esperaba para dirigirse hacia el sitio en mención, en un recorrido que duró 33 minutos. En la ruta, detalla el informe citado, tomaron la calle 26, por el sector de Teusaquillo, luego la carrera novena hacia el barrio Bella Suiza para bajar a la calle 127 y llegar al sector en donde queda el Centro Comercial. Mientras se desplazaban, la exonsejera habría llamado a uno de sus contactos para percatar lo de que iban en camino. A su arribo, al parecer entraron al sótano sin anunciarse, en donde esperaban a Ortiz. «Hasta acá llegas tú, querido subdirector», mencionó Pinilla que le habría dicho la exonsejera, no sin antes despedirse de beso. Expresó en su versión el ex miembro del hombre que tuvo que devolverse a la sede de la entidad en taxi. Y tal como estaba acordado, el segundo pago hacia se habría efectuado el 13 de octubre de 2023, cuando antes de entregar la suma Pinilla tuvo que recoger el dinero en dos paradas. Para no dejar rastro en la conversación de que hablaban de un soborno, se referían al encargo como las «onces», según se detalló en los mensajes hacia las 11 y 4 de la mañana de aquel día. El 13 de octubre, desde las 11 y 4 de la mañana, hasta las 7 y 27 de la noche, estuve hablando con ella por mi móvil. La tengo guardada como Sandra Liliana Ortiz Nova, alta consejería, enfatizó el exfuncionario en su declaración. Llama la atención, como Pinilla le pidió a su entonces conductor que le comprara una maleta negra para entregar el dinero, y como escatimó en el precio, pues pese a que el hombre halló una de 190 mil dólares, le pidió buscar una más económica. En los chats de WhatsApp quedaron las fotos de las diferentes opciones que su chofer le envió para su aprobación. Algo más barato no conseguimos, remarcó. A las 4 de la tarde del 13 de octubre, el exudirector de la Unidad de Gestión del Riesgo reveló que fue por la primera parte de los 1.500 millones de dólares pendientes, cuando llegó al parqueadero de la Plaza España, en el centro de Bogotá. El contacto para recibir los recursos le habría entregado allí una parte de lo requerido para cumplir la misión. Y luego indicó que se movió hacia el sector de Unicentro, por el restante. Fue en el edificio epicentro cuando por fin completó la cifra pedida, dos horas después de haber llegado al sitio y tras esperar en una cafetería. A las 7 y 24 de la tarde Pinilla le habló a la ex consejera para las regiones, y ella por intermedio de la aplicación Signal recalcó que lo esperaba en la misma y lujosa suite. A diferencia de la primera vez, en esta no habría tenido que acompañarla a la casa de Name, pues tenía otra persona. Pinilla y Calle se habrían encontrado en Montería para los mil millones de dólares de la UN. Y en la tercera de las jornadas previstas, según Pinilla, para terminar de entregar los montos acordados, el que era el segundo al mando en la entidad nacional viajó a Montería, Córdoba, en pro de entregarle, reiteró en su declaración, los mil millones de dólares que tendrían como destino al que era por aquella época presidente de la Cámara, Andrés Calle, que se encontraba en su ciudad atendiendo asuntos locales. Según se dijo en el reporte del medio televisivo, el que podría ser considerado como el mensajero de Olmedo López tenía que hacer dicha entrega al día anterior, 13 de octubre, pero debido a las demoras no pudo cumplir con su cometido. Aún así, aprovecharía una actividad en un paraje conocido como Puerto Escondido, con la entrega de más de 390 mercados y ayudas para camuflar el verdadero objetivo. Ya llegué a Montería. Voy saliendo para tu escondido a un evento y tipo 11 de la mañana me regreso para vernos, le comentó el exfuncionario a Calle según la evidencia. A lo que respondió el representante liberal, ok. Te espero a medio de ella, sík. A las 12 y 56 del mediodía de ese 14 de octubre cuando Pinilla le informó a lo expresidente de la Cámara que ya estaba listo para verlo, por lo que se citaron en el edificio K-62 la castellana. Estuve hablando con el doctor Andrés Calle, representante Cámara, por la aplicación WhatsApp, desde las 8 y 5 de la mañana hasta las 1 y 27 de la tarde del mismo 14 de octubre de 2023, expresó el exfuncionario, con lo que se concretó la parte final de lo que sería la odisea para repartir las coimas. Aunque esta información ya se conocía en líneas generales, faltaban los detalles de cómo logró el dinero en la capital de Córdoba. Noticias Caracol mencionó que la primera parada fue en cercanías al Hotel GHI, en donde un prestamista le habría dado los mil millones de dólares que dio, basado en su testimonio, a calle. Y a las 1 y 46 de la tarde. Fue recibido por el esquema de seguridad del congresista y fue dirigido hacia el apartamento 803, en donde se hizo el traspaso, en menos de 10 minutos, de los fajos de la maleta que llevaba una de viaje de calle.